¿Quién tiene más chavos? ¿Shakira o J-Lo? J-Lo, J-Lo, J-Lo ¿Qué es Shakira? ¡Cabrón, pero ya ha hecho una mierda! ¿Cuál fue la última buena película de J-Lo? Yo no sé J-Lo es un montón de películas J-Lo es un montón de películas Hustle Ok, nómbrame otra película buena The Cell, The Cell estuvo buena ¿En qué año salió The Cell? Made in Manhattan No, en verdad yo no la he visto Ok, ¿en qué año salió? Y no Un palo Acabas de coger tu credibilidad Selena, cabrón Selena fue en el 98 Selena, The Cell y Hustle ¿Y eso The Red Dancing no fue que sale Chayanne? The Red Dancing no es ni con ella Canto de Becerro Pero sale ya hace una de baile Que sale hasta con Chayanne yo creo Hablando, sí Que sale con un traje rojo y todo Que baila Esa, la que salió con Chayanne Es la que fue Miss Universe de Estados Unidos Que está bien ricota también Que yo creo que le dio para abajo a 50 Cent No sé cuál es 50 Cent estuvo Qué sé yo Baila conmigo No, no, baila Pero esa no es J-Lo No se ve bien Pero esa no es J-Lo No, esa no es J-Lo Ella sale en una de baile No, tú estás confundiendo Ok, pues tú piensas que Ella tiene Que J-Lo tiene más chavos Que Shakira Claro, cabrón Incluso cuántos divorcios No lleva J-Lo Que recibe un grado Un chequecito Que al rey es la que tiene que pagar Yo pienso Ok, J-Lo Vamos Estamos haciendo esto mucho Y me gusta Bueno, Shakira Cogió un chequecito Ahora también Eh, espérate Que la puede poner en tanda ¿Qué me estás enviando ahí, Carliti? Un artículo también De esa misma Uh, uh ¿De quién baila mejor? Shakira Miren esto Shakira ¿Cuál es la diferencia? Ah, las comparan y todo Seguro Baila y fortuna Ok Ah, pero Carlito Te voy a leer todo esto yo aquí Diablo, cabrón O sea O sea Ganando J-Lo Por la mía Y con costillas, cabrón Ahí abajo están los networks Ahí arriba Y aquí es que ¿Dónde? Ahí, ahí, ahí abajo Mirad los networks Ahí entre medio Ok J-Lo Nacido en el 69 En el Bronx En Nueva York De padres puertorriqueños Es 400 millones de dólares J-Lo Ok Diablo, Shakira Es bien porquería 350 A 50 de diferencia Está allá ladito No está por mucho Y con hacer solamente música Porque Shakira no ha hecho película Sí ¿Qué Shakira? ¿Qué película es Shakira? ¿Shakira no sale en una película? Yo creo que es la misma que salió Chayang y J-Lo No 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 Gracias.